Namaste. Esta semana vamos a empezar tratando el tema del Karma Yoga, el Yoga de las acciones. Es un yoga terriblemente importante para nosotros. Voy a hacer un poquito de repaso de los diferentes yogas. Como ya sabemos, yoga quiere decir unión. Y a lo que se refiere es a toda una serie de técnicas y de caminos para conseguir la integración con la vida. Yo al final lo que quiero es ser feliz, ¿verdad? Entonces cuando yo entro en conflicto con mi vida, con mis circunstancias o con mí mismo, yo sufro. En cambio cuando yo me siento integrado completamente con la vida y con las circunstancias y conmigo mismo, soy feliz. Como dice Ramón Leonardo, nadie en sus cabales se haría daño a sí mismo. Pues el yoga son estos diferentes caminos para conseguir esta integración. La semana pasada estuvimos explicando bastante profundamente el tema de la mente, el primer yoga, el raja yoga, el yoga de la mente, el yoga de la meditación. Los otros tres caminos son el karma yoga, el yoga de las acciones, el niana yoga, el yoga de los pensamientos y el bhakti yoga, el yoga de la devoción, el yoga de las emociones, el yoga del amor. Bien, estos tres caminos del yoga se corresponden con las tres áreas más relevantes o importantes de mi acontecer diario. Yo durante el día hago cosas, pienso cosas y siento cosas. Entonces, tenemos un yoga dedicado a cada una de estas áreas. Cada uno de estos yogas pretende encontrar esta unión, esta integración con cada una de estas áreas. Es decir, que cuando yo me hago uno con mis acciones, de alguna manera lo que estoy consiguiendo es no entrar en conflicto con mis acciones, no entrar en conflicto con lo que yo hago. A veces nos toca hacer cosas que no nos gusta hacer, ¿no? Y ahí tenemos un conflicto. Lo tengo que hacer, pero no me gusta hacerlo, tengo un conflicto. Pues con el karma yoga este conflicto se resuelve, se acaba el conflicto, te haces uno con tus acciones. Lo mismo ocurre con los pensamientos y lo mismo con las emociones. Y también con la interacción de estos tres yogas entre ellos o de estas tres áreas de tu vida. Porque, claro, cuando yo estoy en un grandísimo conflicto en mi vida, es cuando yo siento, mi corazón me dice que yo tendría que hacer una cosa, pero luego mi mente me dice, no, 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 pero es que si haces esto no vas a ir a ningún sitio. Lo que toca hacer es aquello otro. Y luego al final acabo haciendo otra cosa porque ya no me aclaro ni conmigo mismo. Entonces estoy en un conflicto total conmigo, estoy disgregado, no soy uno. Si tengo conflictos conmigo mismo, fíjate, es tú contigo mismo, o sea, cuántos hay ahí dentro, ¿entiendes? Y lo que queremos es ir a una con nosotros y con la vida. Bien, estos tres caminos diferentes, estos cuatro caminos diferentes, perdón, el Raja, Karma, Niyana, Bhakti, en realidad no son caminos diferentes, sino son como diferentes aspectos de un mismo camino, en que al final todos los caminos acaban haciéndose uno solo porque es un solo camino el que lleva a la unidad. Lo que ocurre es que nosotros como seres humanos cada uno tiene unas tendencias naturales y algunas personas son más de actuar, ¿verdad? Otras personas son más de pensar, son más racionales, y otras personas son más emocionales, son más de sentir. Y cada una de estas personas probablemente se va a sentir mucho más cómoda empezando con uno de estos caminos. Pero si tú te entregas 100% a uno de estos caminos, los demás se van a activar automáticamente. Fíjate, en el caso del Karma Yoga que nos ocupa esta semana, si yo me entrego completamente a mis acciones, el Dhyana Yoga, el Yoga Racional, también se va a activar porque yo voy a estar pensando cuál es la acción correcta. Y mi yoga devocional también se va a activar porque yo me voy a devocionar a mis acciones, me voy a devocionar a mis circunstancias. Voy a, si no quieres utilizar la palabra devoción, yo voy a amar mis circunstancias. Aunque no sean las ideales que yo me había imaginado, sé que son las que necesito en ese momento y las amo. Esto es como aquel amigo, ¿no?, que te dice las verdades, que no te gusta oír, pero sabes que es lo que necesitas en ese momento y le amas, le quieres, porque nadie más tiene el valor y el coraje de decirte esas verdades, ¿de acuerdo? Pues así son tus circunstancias. Bien, como he dicho, todos estos caminos están interrelacionados, interconectados y se activan mutuamente entre ellos. Hoy vamos a empezar por el Karma Yoga que es terriblemente importante para nosotros porque estamos todo el día haciendo cosas. Además, a mí me encanta el Karma Yoga, es un yoga súper agradable de practicar porque todos tenemos cosas que nos gusta hacer con lo cual es muy fácil, escoges una acción que te gusta hacer y entonces es facilísimo. Pero también cuando hay algo que no te gusta hacer, si lo haces practicando Karma Yoga, es muchísimo más fácil hacerlo y muchísimo más agradable. Así que os animo a practicar Karma Yoga no una vez al día, sino varias veces al día, siempre que os acordéis. Es muy gratificante. Y pues la explicación de la práctica del Karma Yoga y el resto de explicaciones, como siempre, las tenéis en los apuntes del curso. Que tengáis una muy buena semana. Namaste.